se tiene la matriz a la matriz b y la matriz c se nos pide hallar x en esta ecuación x también va a salir matriz porque es una operación entre matrices así que comenzamos primero acá 3 va a entrar a multiplicar a los que están dentro de este paréntesis de esta forma 3 por x sería 3x ahora 3 por menos 2a sería menos 3 por 2 6 y acompáñala igual ahora 5 multiplica acá al b y al c 5 por b sería 5b menos 5 por c 5c ahora más 2 entra a multiplicar a todos los que están dentro de este paréntesis y sería más 2 por x 2x menos 2 por a 2a y finalmente 2 por menos b que sería menos 2b ahora en esta ecuación aquí vamos a colocar los que tengan x y acá los que no tengan x 3x se queda por aquí a este lado hay un más 2x así que va a pasar y va a cambiar resigno va a ser menos 2x a este lado los que no tengan x a este lado los que no tengan ni x ¿quiénes serían? el 5b el 5c menos 2a menos 2b y este menos 6a que pasaría como más 6a fíjense que todavía no reemplazo los valores porque si no se habría una expresión demasiado grande primero vamos a ir reduciendo de esta forma 3x menos 2x sería 1x o sea solamente x a este lado 5b le voy a restar el 2b y va a quedar 3b términos semejantes menos 5c no hay con quien así que baja igualito menos 5c acá menos 2a más 6a o sea sería 4a más 4a listo ya no se puede reducir más ahora ya podemos reemplazar los valores de b, del c y del a entonces ¿cómo quedaría? x va a ser igual a 3 veces por la matriz b ¿y quién es la matriz b? ahí lo tenemos acá 2, acá 4, menos 3 y 5 esta es la matriz b ahora dice menos 5c o sea menos 5 por la matriz c y colocamos acá la matriz c menos 7, 2, 3, menos 1 listo ahora dice más 4a más 4 veces la matriz a ¿quién es la matriz a? ahí lo tenemos es menos 3, menos 2, 5 y 2 listo ya reemplacé todo ahora sí empezamos a multiplicar primero voy a desarrollar todo esto y al final lo voy a igualar a x vamos a desarrollar toda esta expresión para ello el 3 que está multiplicando esta matriz por propiedad de matrices va a entrar a multiplicar a todos los 4 números 3 por 2 sería 6 3 por menos 3 sería menos 9 ahora 3 por 4 sería 12 3 por 5, 15 listo ya entro a multiplicar a todos los números que estaban dentro de esta matriz ahora menos 5 va a entrar dejemos el menos acá y el 5 solito va a entrar ¿de acuerdo? el 5 solito 5 por menos 7 sería menos 35 ojo el menos está quedando solamente estoy considerando el 5 positivo que entra a multiplicar ahora 5 por 3 sería 15 5 por 2 sería 10 5 por menos 1 sería menos 5 listo el 5 ya multiplicó a todos los números ahora acá más el número 4 entra a multiplicar a los 4 números 4 por menos 3 sería menos 12 4 por menos 2 sería menos 8 4 por 5 sería 20 4 por 2 sería 8 ahora que ya no hay ningún número multiplicando las matrices ahora colocamos una sola matriz y ahora operaremos sus correspondientes el 6 con el menos 35 y con el menos 12 colocamos el 6 ahora el signo acá que es el menos su correspondiente del 6 acá es el menos 35 con su propio menos luego simplificamos ¿de acuerdo? ahora viene más el menos 12 menos por menos es más más por menos es menos ¿de acuerdo? eso lo vamos a aplicar después ahora el que viene a este lado el menos 9 el 15 y el 20 a ver empezamos acá con el menos 9 el menos 9 ahora viene menos 15 ahora viene más 20 ahora aquí debajo 12 el 10 y el menos 8 12 menos el 10 más y acá menos 8 ahora aquí el 15 el menos 5 y el 8 colocamos acá el 15 menos menos 5 más 8 listo ahora realizaremos las operaciones menos por menos es más o sea va a ser 6 más 35 y acá más por menos es menos o sea en sí va a ser 6 más 35 menos 12 y eso da como resultado 29 29 ahora aquí debajo 12 menos 10 acá más por menos es menos sería menos 8 a ver ¿cómo quedaría? sería 12 menos 10 menos 8 sería exactamente menos 6 menos 6 ahora acá menos 9 menos 15 más 20 ¿cuánto será? menos 4 por último por último acá menos por menos es más o sea 15 más 5 que es 20 y más 8 28 listo este sería el resultado de toda esta operación ya está toda esta operación así que x baja x igual como estaba al comienzo ¿no? y listo ya hemos hallado x porque aquí ya quedó el x solito x es igual a esta matriz fin del ejercicio más videos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad mmm tío etc i i i i i i i i i